bienvenidos a mi canal rasgurumi vamos a continuar con nuestro muñequito de halloween que es este pennyweiss o este también igual lo conocen como y pues entonces bueno el día de ayer realizamos lo que viene siendo la cabecita y realizamos los bracitos y que fue en el primer vídeo esto fue lo que realizamos el día de ayer bueno el día anterior este ya teniendo estas piezas vamos a continuar con lo que viene siendo todo el cuerpecito pero vamos a empezar con los pies sale entonces antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir por favor compartan chicas para que más personitas vengan y realicen y empiecen a realizar nuestros muñequitos de halloween espero y les esté gustando ustedes también sale este bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar con color negro para hacer los piecitos vamos a empezar con los la parte de abajo que son los zapatitos ya saben que cuando les digo vamos a empezar con los pies empezamos desde los zapatos y luego ya después los pies y de ahí las piernas y el cuerpo les vamos a hacer un anillo mágico que esta va a ser la primera vuelta anillo mágico de 10 puntos bajos en el anillo terminando la vuelta número 1 la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos la vuelta número 2 terminamos nuestra vuelta número 2 la vuelta número 3 vamos a realizar un punto en cada punto de los 10 que tenemos pero por el bucle blog recuerden que bueno pues aquí con el hilo color negro color negro no se distingue muy bien este pero ya yo les yo estoy tejiendo con el negro porque yo sé que ya muchas de ustedes que saben la técnica y lo que estamos realizando les vamos a hacer un punto en cada punto tomando solamente el bucle blog la vuelta número 3 ok terminando ya la vuelta número 3 aquí es donde vamos a hacer el cambio de color si hasta aquí van a llegar los zapatitos el cambio de color va a ser el color amarillo clarito si recuerden que pues ya les puse yo ahí en el primer vídeo los comentarios bueno los en el primer vídeo de que fue la primera parte les puse y un pedacito de los materiales ahí vienen en la numeración y el nombre como lo pueden encontrar en la guía de colores del cadeneta sale desde ahí también está el nombre de este color amarillito y vamos a hacer la vuelta número 4 entonces aquí en la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente vamos a realizar 3 puntos 1 2 me estoy llevando la hebra color negro y la parte que quedó de color amarillo para ahorita cortarlo 2 3 aquí vamos a cortar nuestro resto de hilo son 3 puntos y lo vamos a realizar 2 disminuciones 1 2 y vamos a realizar a finalizar con 3 puntos bajos 1 2 y 3 que está vendría haciendo la vuelta número 4 ahora vamos a empezar con la vuelta número 5 y aquí en la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos 1 1 2 2 disminuciones 1 y terminamos con 2 puntos al final de la vuelta número 5 vamos a tener 6 puntos bajos ahora vamos a realizar la vuelta número 6 la vuelta número 6 haciendo un punto en cada punto de los 6 que tenemos ok terminada ya la vuelta número 6 aquí este ustedes va a hacer cambio de color ya saben que si ustedes están trabajando vuelta en espiral el último punto lo van a cerrar con el nuevo color que es el color gris que estamos realizando el traje entonces vamos a realizar en color gris vamos a hacer la vuelta número 7 de esta forma y aquí vamos a trabajar por el bucle blu vamos a realizar un punto en cada punto de los 6 que tenemos miren así vamos a ir haciendo los 6 puntitos miren así vamos a ir haciendo los 6 puntitos la vuelta número 8 aquí ya terminé mi vuelta número 8 y aquí en la vuelta número 9 vamos a realizar 6 aumentos pero tomando solamente el bucle flow ahora nos va a tocar tomar el de aquí de afuera entonces vamos a hacer 6 aumentos que al final de la vuelta nos tienen que dar a 12 puntos bajos porque estamos haciendo aumentos solamente por el bucle flow el que tenemos acá afuera termine la vuelta número 9 por el bucle flow y aquí vamos a realizar la vuelta 10 y la vuelta 11 solamente dos vueltas de un punto en cada punto ok miren aquí ya llegamos a la vuelta número 10 perdón 11 aquí vamos a cortar y vamos a ponerle los detallitos que trae la patita en esta aquí donde dejamos el bucle flow aquí afuera en la vuelta si no me equivoco fue en la vuelta número 7 aquí vamos a realizar aumentos vamos a tomar el bucle que dejamos aquí afuera y de color gris que es con el que estamos trabajando vamos a realizar aumentos en cada bucle entonces vamos a tener igual 12 puntos bajos porque son 6 dejamos 6 bucles entonces van a ser 12 puntos bajos sale al final de la vuelta vamos a hacer un aumento en cada bucle ok ya realizada los 12 puntos que fueron 6 aumentos vamos a bajar miren aquí fue donde realizamos nuestro 6 aumentos ahora en esta parte de aquí de arriba vamos a colocarle el color rojo la línea en color rojo vamos a ensartar en nuestra aguja una hebra de color rojo y vamos a realizar como lo hicimos en los bracitos sale de esta manera en las tijeras y vamos a hacerle de esta forma aquí en el piecito sacamos por acá arriba y escondemos hebra sale y así tiene que tener la línea el piecito y de este vamos a realizar otro más para empezar lo que viene siendo el cuerpo ok para el cuerpo aquí igual vamos a doblar así nuestra pieza y aquí nos va a indicar el punto que es la mitad si miren doblamos así nuestra pieza y nos marca el punto desde aquí con color gris vamos a realizar vamos a amarrar primero con una cadenita jalamos bien para que se apriete y pegamos el otro piecito aquí no vamos a hacer cadenas porque ya tenemos varios puntos entonces aquí rápidamente hacemos el pegue de la otra cadena punto deslizado cadenita saben que estoy trabajando vuelta recta y vamos a iniciar nuestro primer punto entonces tenemos 24 puntos perdón 12 puntos de este lado y 12 puntos de este otro lado entonces vamos a tener 24 puntos la vuelta número 12 que ya vamos a empezar con el cuerpo si les vamos a hacer la vuelta número 12 un punto en cada punto de los 24 puntos que tenemos ok terminamos nuestra vuelta número 12 así tiene que ir quedando el cuerpecito y vamos a realizar la vuelta número 13 tenemos 24 puntos es vamos a realizar dos puntos una disminución en la vuelta número 13 dos puntos una disminución al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos pero lo vamos a realizar por el bucle bloc si miren vamos a realizarlo por el bucle bloc los dos puntos una disminución aquí las disminuciones yo las realizó las realizó de esta forma porque estoy tomando el bucle bloc les vamos a hacer dos puntos una disminución no perdón chicas perdón perdón no lo vamos a hacer por el bucle bloc miren yo estoy este vamos a hacer lo normal vamos a hacer dos puntos 1 2 y una disminución si no lo vamos a hacer por el bucle bloc o sea las disminuciones y las vamos a realizar este dos puntos una disminución pero tomando los dos bucles iguales de esta manera entonces vamos a hacer hasta terminar la vuelta y vamos a tener 18 puntos bajos al final de la vuelta número este 13 ahora ya terminada la vuelta 13 así nos tiene que ir quedando vamos a realizar la vuelta 14 y la vuelta 15 de un punto en cada punto de los 18 que tenemos la vuelta número 13 perdón la vuelta 14 y la vuelta 15 dos dos vueltas de de 18 puntos recuerden chicas que yo voy anotando apenas el patrón miren apenas no he puesto vuelta 14 y vuelta 15 de un punto en cada punto apenas ahorita lo voy a anotar pero así como voy haciendo este voy viendo cómo va quedando sale terminada ya está la vuelta número 15 vamos a realizar la vuelta 16 y vamos a hacer un punto en cada punto pero aquí sí vamos a realizarlo por el bucle bloc si un puntito es que que se apriete el punto un punto en cada punto por el bucle bloc chicas la vuelta número 16 hacemos así un puntito en cada punto miren por el bucle bloc terminada ya la vuelta 17 de un punto en cada punto ya tomando el punto normal los dos bucles y vamos a hacer la vuelta 17 un punto en cada punto terminamos nuestra vuelta número 17 y en la vuelta 18 vamos a hacer un punto una disminución todo alrededor de la vuelta la vuelta 18 un punto una disminución terminamos con 12 puntos bajos la vuelta número 19 vamos a repetir la el procedimiento que hicimos que fue un punto una disminución todo alrededor de la vuelta y nos va a dar un total de 8 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 19 con un punto una disminución nos dio un total de 8 aquí en la vuelta desde la vuelta 16 ya debieron de haber rellenado chicas discúlpenme por no haberles avisado pero ya debieron de rellenar este la vuelta desde la vuelta 16 para que hayan rellenado bien los piecitos sale entonces vayan rellenando para que no batallen cuando ya se esté cerrando más el trabajo ahora vamos a realizar de la vuelta va a ser 20 21 22 23 4 vueltas de un punto en cada punto de los 8 que tenemos esto es para hacer lo que viene siendo el cuello que va introducido en la cabeza siempre vamos a estar realizando cuatro vueltas de se puede decir de cuello de base para entrar a la cabecita entonces vamos a hacer de la vuelta 20 a la 23 un punto en cada punto ya realizando las cuatro vueltas vamos a cortar hebrita para cerrar después con disminuciones y vamos a rellenar muy bien esta parte cita de el cuello si vamos a cerrarla muy muy bien entonces vamos a rellenar bien esto y vamos a cerrar con disminuciones con nuestra aguja lanera aunque miren así tiene que quedar el cuerpecito ahora vamos a hacerle lo que tiene pennyweiss aquí en el vestuario vamos a hacerle aquí con el color gris igual vamos a trabajar por el bucle que dejamos lo y vamos a hacer si son 24 puntos tienen que ser 24 cadenitas cadenitas 24 blog este más de 24 flow entonces vamos a hacer aumentos si vamos a hacer un aumento en cada bucle que dejamos vamos a hacer aumentos y entonces vamos a tener al final de la vuelta 48 puntos sí porque vamos a hacer un aumento en cada flo que dejamos en la vuelta este fue en la vuelta número 9 si no me equivoco déjenme ver no no se crean del cuerpo fue en la vuelta número 16 si vamos a hacer aumentos o qué chicas miren son 18 puntos perdón perdón son 18 puntos entonces al final de la vuelta nos tiene que dar a 36 puntos bajos haciendo aquí este los aumentos sí entonces ya hicimos la primera vuelta la segunda vuelta volvemos a repetir aumentos y son 36 este puntos vamos a hacer 36 aumentos vamos a continuar la vuelta número 2 ok y así les tiene que quedar miren ya con los aumentos en la segunda vuelta vamos a trabajar la vuelta 1 y la vuelta 2 con puros aumentos y así les tiene que quedar ondulado con estas onditas es la bastilla de de la pancita y vamos a hacer vamos a realizar dos líneas en color rojo la primera línea va a ir aquí abajo si hay miren no le puse nudito vamos a ponerle nudito y vamos a ensartar en una aguja color rojo de esta forma y vamos a ir este ahora sí que pasando punto por punto de esta forma vamos a hacer la primera línea y la segunda línea la vamos a hacer aquí enseguida o sea vamos a poner esta línea en color rojo y la segunda línea va a ir aquí abajo donde hicimos donde estaba el blog si esta es la línea de arriba y la línea de abajo va a ir aquí abajo este luego luego pegadito aquí en la parte donde hicimos los aumentos vamos ahorita les muestro esta es la que va hacia arriba y ahorita les muestro dónde va la segunda línea en color rojo vamos a ir así haciéndole así una línea miren chicas aquí están las dos líneas que realizamos en la parte de aquí abajo y esta que está aquí arriba así ahora vamos a introducir la cabeza y como yo tengo un color el pelo de ese color voy a utilizar el listón para introducir la cabeza al cuellito para que quede ya en el cuerpo entonces yo voy a ensartar mi aguja grande vamos a ensartarla sin hacer nudo este no va realizado el nudo y vamos a meterlo por aquí por un ladito donde está el anillo mágico siempre lo hago así y aquí vamos a que salga no que salga en el anillo mágico porque este es donde vamos a regresar que salga aquí por un ladito no basta tener un poquito de paciencia chicas porque aquí es donde uno que no le atina muy bien que digamos miren ahorita les enseño salió aquí por un ladito si se fijan ahí está el huequito del anillo mágico y salió acá por un lado si vamos a estirar que nos quede una hebra considerable para hacer el nudo y vamos a ensartar nuestro nuestro cuellito y ahora sí vamos a pasar por el medio del hoyito para salir en medio del anillo mágico como yo le puse silicón pues se pone un poquito durito bien me quito las tijeras que aquí me está estorbando bien ya estando saltando los pies vamos a jalar acomodamos bien esto y vamos a ensartar nuestro cuellito de esta forma así de esta forma vamos a ensartar la cabecita salamos un poquito porque veo que es muy un pedazo muy grande entonces vamos a hacer nuestro nudito para que no se nos vaya a deshacer cortamos y esto que se ve aquí pues nomás lo hacemos así miren y si ahí se pierde de esta forma ya no se mira tanto pero ya nos quedaría así nuestro cuerpecito y vamos a ensartar lo que vienen siendo las manitas también vamos a colocar aquí las manitas e igual vamos a poner tantito relleno aquí en la burbujita vamos a cerrar con punto deslizado y van a hacer unas puntadas y ustedes van a tejer van a coserlo perdón este hacen unas puntadas solamente que abrace esta parte no lo van a sacar hasta acá porque si no se va a fruncir la bolita y no se va a ver bien el bracito solamente va a ser aquí de ladito si este ahorita les explico bien para si no me di a entender ustedes van a tejer van a coser bueno ahorita hagan de cuenta que ya cerré ya rellené ya cerré el anillo mágico ya me quedó aquí bombadito entonces ustedes van a pasar así la aguja de esta forma y van a coser el al cuerpecito de esta forma que no salga la aguja de este lado porque si no pues se va a deformar en la manguita como yo lo voy a pegar pues yo solamente pongo tantito silicón caliente y lo pego y listo entonces vamos a rellenar y a colocar al cuerpecito ok miren así terminaríamos bueno no terminaríamos todavía nos falta este así quedarían los bracitos ya de de pennyweiss este así colocado los bracitos que se vea en la bolita este aquí en los bracitos entonces ahorita ya lo que la última pieza que nos hace falta va a ser lo que trae el aquí en el cuello entonces vamos a realizar vamos a subir cadenas al momento de subir cadenas vamos a medir el cuello para que éste podamos nosotros saber cuántas cadenas vamos a subir yo ahorita por el momento voy a subir doce cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos se me hace muy poquito doce trece catorce quince dieciséis siete dieciséis siete dieciocho vamos con 18 vamos a medir aquí lo que viene siendo la el cuello 18 con 19 20 20 cadenitas entonces ahora lo que vamos a realizar vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacer en cada cadenita vamos a hacer tres puntos bajos que viene siendo aumento triple en cada cadenita si les vamos a hacer tres puntos en cada cadenita hasta llegar al final ok miren esta es la última pieza que nos hacía falta es esta la que trae en la que trae en el cuello este venido y sale y esta es la que vamos a realizar esta es la última ya que íbamos a realizar y así nos quedaría nuestro payaso aquí en los piecitos chicas ustedes pueden ponerle un se podría decir un nudito pueden hacer un nudito de esta forma o sea hacen un nudito de hilo así gruesecito hacen así el nudito y le cortan esta parte de aquí de arriba que se les quede así solamente lo que es la bolita y lo van a colocar aquí para que les quede una bolita aquí entonces como yo tengo pintura yo le voy a colocar una bolita de color rojo porque son las bolitas que tiene pennyweiss en sus zapatos entonces si ustedes no tienen pintura solamente colóquenle lo que viene siendo un este un nudito y ya lo lo ponen hacia afuera que quede hacia afuera y así terminaríamos nuestro pennyweiss en hora de halloween espero les vaya a gustar chicas todos los muñequitos que tengo pues ahora sí que en la mente de realizar todavía no no este los he realizado obviamente este pero este es uno de los de los tantos muñequitos que vamos a hacer de igual manera este voy a estar realizando pero nada más en el en miembros voy a realizar solamente dos muñecos de halloween en lo que es septiembre ese si lo va a hacer hasta septiembre en este agosto pues es otro muñequito pero en el mes de septiembre y octubre este si voy a realizar un muñequito de halloween esos dos meses sale este y también igual van a estar súper lindos bueno a mí en lo personal me gustan mucho los que voy a realizar en miembros y pero vamos a comenzar ya con con nuestros muñequitos de halloween sale vale entonces esto sería todo chicas espero y les guste ya saben que si los van a realizar manden fotito al grupo de whatsapp para estar viendo su trabajo ya terminado de igual manera si ustedes quieren realizarle lo que viene siendo el globito bueno pues pueden hacer el globito verdad para que se vea más padre más bonito este realizar el globo que traiga el globo pennyweiss para que se lo dea a georgie entonces bueno chicas pues espero y les guste y sea de su agrado hasta luego que tengan muy bonito día